Durante la noche de ayer, un grupo de pobladores del municipio de Soledad de Doblado, asentado a 30 kilómetros del puerto de Veracruz, salieron a las calles a cazar un nahual, un ser mitológico prehispánico mitad humano mitad animal. Hombres, mujeres, niños y niñas recorrieron las calles y se concentraron alrededor de una alta palmera, alumbrada por lámparas donde dijeron haber visto al nahual. Armados con piedras, palos y armas de fuego que detonaron contra la criatura, los habitantes estuvieron al menos una hora en la cacería que alertó a elementos de la policía municipal. Los hechos quedaron grabados en un video que fue compartido en redes sociales por un poblador que se sumó al grupo de caza. El ladrido de los perros era incesante, la voz temblorosa de los niños se escuchaba a lo lejos y la muchedumbre se exaltó cuando supuestamente el animal humano huyó del lugar por los cielos. Al lugar, acudieron elementos de la policía municipal, quienes pidieron a los vecinos regresar a sus hogares, sobre todo por las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus. ¡Voló, voló, voló! ¡Voló esa madre! ¡Voló! ¡Ahí se sigue moviendo! ¡Ahí se sigue moviendo! ¡Ahí está ya! ¡Todavía! ¡No deben de alumbrar! ¡Se va a ir! ¡No deben de alumbrar! ¡Adiós! 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 ¡Adiós